porque el fiscal es un elemento más de ese sistema nacional anticorrupción y el fiscal de esta anticorrupción va a formar parte y va a ser un brazo derecho del fiscal general entonces yo creo que en ese sentido habría que aprovechar esa... Sí, oiga, también ya se terminó el plazo precisamente para que la Auditoría Superior del Estado entregara más información en torno a las cuentas públicas y a rechazarlas Sí, nosotros estamos también ahorita esperando el informe que tendrá que dar la Auditoría Superior del Estado junto con la Comisión de Fiscalización No hay fecha No tenemos fecha todavía Estamos ahorita más bien entrando a la fase de revisión de lo que va a ser el auditor o la Auditora Superior del Estado El día lunes ya iniciamos con las primeras ocho entrevistas de 13 que quedaron registrados y nosotros esperamos que concluyamos la semana entrante con tener una terna que se presentará a la Junta de Coordinación Política del Congreso para que se agende también y se vea en una sesión próxima la designación del auditor o auditor ¿Y ya tiene más facultades la dependencia, la auditoría en sí? Bueno, eso es parte del Sistema Nacional Anticorrupción Si recuerda, de ahí vienen siete leyes secundarias y una de esas leyes tiene que ver precisamente con otorgarle mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación Eso va a ser algo muy importante porque le va a generar muchas mejores condiciones de autonomía y de actuación a las auditorías de los estados como la propia Auditoría Superior de la Federación Por eso le comentaba que esto es parte de un todo El fiscal, el auditor ¿Para cómo tiene que tener que estar todo listo? Autórico Bueno, ya eso ya debe Nosotros ya estamos en esa fase Ahorita estamos proponiendo conformar una comisión de legisladores para llevar a cabo consultas y foros que nos permitan recoger de la ciudadanía propuestas que enriquezcan más estas leyes secundarias que habrán de armonizarse aquí en Sinaloa de acuerdo a las nacionales que ya se aprobaron para que ya entre en funcionamiento lo que es todo el Sistema Estatal Anticorrupción Una vez que el fiscal sea electo el fiscal tendrá que ya asentarse en su nueva estructura y a trabajar conforme lo establece este sistema en este caso Estatal Anticorrupción ¿Considera que están capacitados los que están propuestos? Sí